Si no te dije te quiero, ni he rondado tus barcones ¿Y a qué me viene ahora, llorando por los rincones? Más de cuatro veces te he dicho, serrana, que yo solamente podía quererte Igual que una hermana Te debe de la alegría saber que te estoy queriendo como una hermanita mía Ay, carita de magdalena, me da yita de marfil Y a mí me da mucha pena, ante que tú llores por mí Y alégrate dolorosa, y alégrate corazón Que a mí me gustan tus rosas, pero no la antepasión Porque si nunca te hablé, de amor en mi casamiento Le va diciendo a la gente, que parto a mi juramento Nunca se ha untado tu boca y la mía Lo mismo que nunca te he dicho, serrana De que te quería Yo no te he jurado en vano, tú y yo no quisimos siempre Lo mismo que dos hermanos Ay, carita de magdalena, me da yita de marfil Y a mí me da mucha pena, ante que tú llores por mí Y alégrate dolorosa, y alégrate corazón Que a mí me gustan tus rosas, pero no la antepasión Pero no la antepasión Y a mí me gustan tus rosas, pero no la antepasión